con el arquitecto cocinero, Jorge Cocinero, que estuvo, fue uno de los protagonistas de la reunión del Consejo Superior, reunión secreta del Consejo Superior que trató el caso Blosch. Buen día, arquitecto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer estar con usted. Bueno, tenemos entendido que tuvo una posición discordante con el rector de la universidad por interpretaciones diferentes respecto a las atribuciones que tiene cada uno, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, no es la primera vez que tengo diferencias, esta es una más de tantas, cuando se le quiere dar distintas interpretaciones a algo que está totalmente normado, preestablecido y con diagnóstico total de una situación que se tiene que llevar adelante. En este sentido, sí, hay que dejar en claro que lo único que pedí es que se cumplimente la ordenanza 19 del 16, que establece perfectamente que el señor rector es el que debe y tiene que definir si le otorga una suspensión preventiva o no, de acuerdo a los hechos que están en el expediente, que nosotros lo desconocemos, no sabemos qué dice el expediente, nadie sabe, ni yo me puedo convertir en juez para decir esto está bien o está mal, porque para poder hacer eso debería primero conocer el expediente, pero como tiene el estado de reserva, entonces no puedo definir, el único que sí conoce todo el expediente son tres lugares, una es la oficina de género donde se estableció la denuncia, la segunda es asuntos legales y la tercera es el señor rector, no hay más nadie que sabe lo que dice el expediente, entonces dentro de la reglamentación establece claramente que de acuerdo al análisis que ha realizado el señor rector podrá, dice la palabra exacto, podrá producir esta suspensión preventiva de acuerdo al análisis que ha realizado, pero esa decisión es del rector, no es del consejo superior. Arquitecto, ¿por qué usted cree que el rector no toma esta decisión o no hace uso de este atributo y lo deriva al consejo superior? Y porque creo que no quiere tomar la decisión él, quiere respaldarse en el consejo superior, y no es esa la función del consejo superior. Mire, le digo más, el estatuto universitario establece que ante una medida que tenga que tomar definición sobre una suspensión definitiva, que acá es la diferencia, ¿no es cierto?, una es preventiva y una situación definitiva, el consejo superior lo podrá tratar con las dos tercias partes de los integrantes, y de acuerdo, si es positiva, en ese caso tiene que llevarlo a la asamblea de la Universidad Nacional de San Juan, que está conformado por todos los consejos directivos de todas las facultades y las autoridades, más el consejo superior, y ahí recién se efectiviza una medida de suspensión definitiva, pero una de suspensión preventiva, porque la palabra misma lo dice, está tratando de prever algún hecho que puede estar o no causando un daño, nada más. Y por eso es la posición que lo único que he pedido yo es que se cumplan todos los términos de la ordenanza 19 del fiscal. ¿La ordenanza es la que crea el Departamento de Género? Totalmente, esa es la ordenanza. No solamente establece la generación de esta nueva unidad funcional, sino que además establece cuál es el protocolo. Se clara y taxativamente a quién está dirigida. O sea que está, esta tipología está totalmente normada para quién va. Y dice claramente que está normada para quién, para los alumnos, para los docentes, para el personal y para las autoridades. Entonces, si está tipificado, lo único que tiene que hacer el señor rector es tomar su posición de rector y decidir, porque para eso ha sido electo. ¿A qué se debe que el resto del Consejo Superior no acompañe esta posición suya, arquitecto? Bueno, en esta primera medida, creo que lo que está intentando el Consejo Superior es tener más datos precisos. El drama es que no tenemos datos, dada la reserva, no hay datos, no tenemos datos, todos nos valemos por suposiciones, nada más. Entonces, uno no puede tomar una gran medida. Y entonces, lo que hace suelto el Consejo es justamente lo que salió en todos los medios de comunicación, que se llamará a la oficina de género para que dé mayor información y, bueno, solicitarle tanto a la denunciante como al denunciado, no entremezclarse en los lugares de trabajo y que la denunciante esté siempre acompañada de una persona para que se sienta más protegida. ¿Usted supecha que hay una protección de carácter corporativa para con el decano Bloch? Mire, eso lo tendrá que contestar el señor Sector. Yo no lo voy a contestar. Yo me voy a valer solamente de las reglamentaciones que están vigentes en la universidad. Y estas son las que están. Ahora, ¿quiere informarse más todavía el Consejo Superior? Bueno, bienvenido, bienvenido. Y bueno, en la próxima sesión, que ya va a ser después de las vacaciones, el Consejo Superior deberá tomar una definición y una decisión. ¿Usted supone que hay una actitud dilatoria del caso para protegerlo al decano? Esto, lo único que... Yo me valgo por las cosas que están. Este tipo de actitudes lo único que hace es no tomar definiciones y decisiones. Esto es lo que sí se ve. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? O sea, tendremos que esperar a después de las vacaciones, que nos lleven los informes y tomemos... Se tome después una definición, ¿no? Arquitecto cocinero, le agradecemos enormemente la gentileza. Le mandamos un saludo. Al contrario, un placer, como siempre. Y estoy a disposición cada vez que lo necesito. Gracias. Bueno, muy bien. Acá estamos. Vamos con Radio Café y enseguida seguimos con el tema.